Joder Pero que puto tonto soy Joder Mira que lo he mirado y lo he dicho Pero como estabas tú poniendo Los jugadores, no me he dado cuenta Y está el Yeti en el banquillo Me cago ¿Tú si te has dado cuenta o tampoco te has dado cuenta? Joder, es que soy un tonto Me está pasando mucho esta liga Joder, y así Es que eso es una cosa importante Joder, que gilipollas soy Es un fallo serio, sí Bueno Estaba pensando Joder, que pocas chichas tengo Hostia, espera, si yo tenía un Yeti